Siendo Pepe Siendo Pepe Siendo Pepe Siendo Pepe Siendo Pepe Siendo Pepe Mira, voy a cantar una canción que yo la aprendí para cantársela a la niña mía de los Tigres del Norte Tigres del Norte, no, ellos no son los Tigres del Norte Eres mi buena suerte porque al conocerte todo cambió para mí Eres la consentida la dueña de mi vida porque me has hecho feliz antes de tu llegada mi vida desdichada era sufrir y sufrir como amuleto prendido al pecho que llevo cerca del corazón mi medallita mi escatolario darle por siempre tu protección como sería el marino paseando mi destino eres eres mi estrella alas de mariposas trébol trébol de cuatro ocas mi buena suerte eres tú sufrir sufrir antes siempre tu protección eres mi buena suerte tu protección eres mi buena suerte no 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 no